El vicepresidente del comité de fiestas octubrinas del cantón Calvas, el doctor Ángel Salazar nos menciona cómo se estarán llevando a cabo las fiestas de cantonización que empezará el gran pregón este día jueves a partir de las 10 de la mañana con la participación de diferentes instituciones públicas y privadas. Como están programadas las actividades que se van a realizar, pues tienen su normal funcionamiento. El comité central de las fiestas octubrinas ha planificado y vamos a empezar el día viernes 27 de septiembre, vamos a iniciarnos con el pregón de las fiestas, donde van a participar todas las instituciones educativas, escuelas, colegios, centros artesanales, instituciones públicas, privadas, municipios y todos. Un acto cívico donde rendimos nuestro homenaje a nuestro cantón. El pregón lo vamos a iniciar a partir de las 10 de la mañana, 10 de la mañana nos vamos a concentrar en el parque de la madre, en el barrio Chile, ahí vamos a reunirnos en donde estarán pues las instituciones presentando, algunas instituciones van a presentar carros alegóricos. Y como en calidad de rector de la Escuela Ambato de la Ciudad de Cariamanga, nos comenta cómo estará haciéndose presente esta institución y rindiendo el homenaje por sus 150 años de cantonización. Por nuestra parte estamos organizándonos, como les decían antes, con nuestro carro alegórico, con nuestras danzas, con los disfraces, disfrazados que van a ir los niños, con banderas, pitos, globos, a tal punto de mostrar que la Escuela Ambato del barrio Chile está presente en estas festividades. Los estudiantes como Comité Central de Fiestas determinó que participen solamente 60 estudiantes, pues 60 estudiantes van a participar. Y esto es mensaje para todas las instituciones, porque habrá alguna institución que quiera presentar a todo su alumnado, entonces el desfile se va a hacer muy largo. Entonces queremos que los compañeros directores y rectores de los establecimientos educativos tomen conciencia de esta situación y respeten la decisión que hemos tomado, en el sentido de que cada institución participe con 60 estudiantes. Con imágenes de Juan Pablo Troya, Adelia Salinas, Cariamanga TV.